Ahí andan los cuervos Si los escucha Ahí andan, ahí andan Apenas se ven Son tres, son varios cuervos Cuatro, cinco, seis Como siete Tres, todos esos son cuervos Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Como diez cuervos Dos No, más Porque abajo hay más Y arriba ya van subiendo más Como quince Ahí andan volando todavía Los otros ya se subieron más arriba Los corvos Pero son como diez Ahí andan los demás Son los tres Ahorita pasaron tres Acá arriba del árbol Estaba yo regando Y de ahí se escucharon Que venían cantando Gritando, cantándonos Ahí está acá Ahí andan todavía Ahí andan los demás Pero los demás Ya no los veo Creo que se fueron más arriba O ya se fueron Pero eran como diez Se fueron más arriba Y ya se metieron Entre las nubes Y ya se fueron Y ya se fueron Y ya se fueron Y ya se fueron